Hola, un saludo muy especial para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Marco Antonio Salazar, cirujano plástico, especialista en láser, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el tratamiento con láser para diferentes secuelas de quemaduras. Me preguntan, una pregunta muy común es si podemos usar cualquier tipo de láser o si podemos usar todos los láseres en cualquier tipo de quemadura. Realmente, los láseres que utilizamos son para tratar las secuelas cicatrizales de la quemadura, para tratar ya en la etapa final, cuando ya se han hecho todas las intervenciones quirúrgicas, cuando ya se han hecho todos los procedimientos de manejo de la quemadura y quedan esas cicatrices, cicatrices que muchas veces generan alguna estigmatización o generan algún problema estético, problema de alguna limitación, por ejemplo, para abrir los ojos, para movilizar la boca. Ahí es cuando viene el tratamiento estético con láser. Entonces, utilizamos no uno, porque la gente se imagina que el tratamiento con láser es un láser. Ustedes pueden ver acá, nosotros en nuestro centro, en Renovarte, tenemos múltiples láseres que se van usando de acuerdo a la necesidad de cada paciente y en este caso específico, de acuerdo a la necesidad de cada cicatriz. Si tenemos un paciente con quemaduras, las quemaduras muchas veces, las cicatrices de quemaduras muchas veces son rojas, con café, elevadas, deprimidas. Entonces, hay un láser para tratar la parte roja de la cicatriz, hay un láser para tratar la parte café de la cicatriz, hay un láser para tratar la parte elevada de la cicatriz. Entonces, como ustedes ven, es un tratamiento integral y combinando diferentes tipos de tecnologías. Bueno, los tipos de láser, como les decía anteriormente, es de acuerdo a lo que queramos tratar en la cicatriz. Entonces, tenemos, por ejemplo, un láser como este, que es un láser de CO2, que pule la cicatriz, que ayuda a eliminar esa elevación de la cicatriz. Tenemos un láser como este, este es un láser que se llama un Color Max. Este láser, como su nombre lo dice, trata los colores. Entonces, si tenemos una cicatriz que está muy roja, este láser nos sirve para tratar el color rojo. Si tenemos una cicatriz que está muy café, este láser nos sirve para tratar ese tipo de cicatriz. Tenemos este otro láser, que es en realidad una plataforma a la que se le pueden adaptar varios tipos de láser. Se cambia acá la pieza de mano y tenemos varios tipos de láser. Y con esos tipos de láser podemos tratar si el paciente tiene rasquilla en la cicatriz, si el paciente le duele la cicatriz. Todo ese tipo de tratamientos los podemos hacer con este otro tipo de láser. Láser en realidad es un tratamiento más, es una herramienta más dentro de nuestro arsenal como cirujanos plásticos para el manejo de secuelas cicatrizales de quemados. No podemos dejar atrás otro tipo de tratamientos, como las terapias físicas, como la presoterapia, máscaras, láminas de silicona, infiltraciones cicatrizales, todo eso es complementario. Pero sí, en realidad, desde el advenimiento del láser, y yo llevo más o menos unos 15 años utilizando el láser, se nota una gran diferencia, sobre todo en la calidad de las cicatrices. Sobre todo, el paciente siente un confort, siente una calidad en la piel y sobre todo, se va a mejorar la calidad de vida del paciente. Realmente, las contraindicaciones del tratamiento del láser son muy puntuales y son muy específicas de cada paciente. Por eso es muy importante la valoración con un médico especialista en láser para que pueda determinar si es candidato o no es candidato para este tipo de tratamientos. Normalmente, en el momento de hacer la historia clínica, nosotros podemos identificar quiénes son candidatos para el láser y quiénes no y sobre todo, en qué etapa del proceso en el que se encuentran se puede realizar el láser.